Mi nombre es Marisa de Giusti, tengo el gusto de tener un vínculo con la red cariñana y voy a hablar muy brevemente de las actividades dedicadas a la preservación que lleva adelante un repositorio digital de acceso abierto. Desde nuestra experiencia en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Comisión de Investigaciones Científicas. Como todos sabemos muy bien, la preservación digital es un conjunto muy grande de estrategias, procesos que van mucho más allá de lo técnico, porque significan la preservación de objetos digitales que están mediados por tecnología. Y hacer el seguimiento de esta preservación a lo largo del tiempo de modo tal de que los objetos digitales estén siempre presentes, accesibles y utilizables por todas las partes interesadas. El rol de los repositorios de acceso abierto, que como ustedes saben son grandes estructuras web que permiten la administración de los objetos digitales, sean documentos, cuantodatos u otros tipos de objetos digitales, por ejemplo, multimediales, está vinculada a la interoperabilidad con otros sistemas, deviene, como lo saben muy bien, del acceso abierto y la ciencia abierta, necesita del autoarchivo por parte de las personas de los distintos materiales, pero también del archivo producido por parte de la administración del propio repositorio y también por archivos masivos logrados por procesos informáticos. Uno de los grandes retos que tienen los repositorios de acceso abierto es asegurar la preservación de los objetos digitales a lo largo del tiempo y también su acceso. Hay muchas tareas, no solamente técnicas, y muchos errores se programan desde que uno mismo implementa el repositorio de acceso abierto. Pero ciertamente uno debe tener en cuenta, sin lugar a dudas, cuando de preservación y de repositorio se habla, el gran modelo de ISO 14721, modelo OISE. Acá se representa en este gráfico el modelo funcional del OISE. ¿Qué serían las entidades abstractas que la norma 14721 propone que debe tener un archivo para poder lograr realmente asegurar la preservación y el acceso a largo plazo? Y esas entidades se denominan ingesta o INGES, planeamiento de la preservación o preservation planning, gestión de datos, área de archivos, administración y acceso, que sería la interfaz. Y ustedes van a ver ahí los distintos actores del sistema, el productor de conocimiento, que puede ser humano o máquina, lo mismo, el humano o máquina que está consumiendo ese conocimiento que está guardado en el repositorio, y todo el sistema de gestión que lo engloba. Otro elemento central de la norma es lo que se denomina el paquete de información. El paquete de información, según la norma, es la unidad de información que se intercambia en un archivo, en un OISE. Esa unidad de información tiene diferentes partes. O sea, una parte es información de contenido que tiene mucho que ver, o que está, digamos, vinculada directamente, o que es el objeto de datos y su representación, e información de preservación que acompaña a ese paquete, o que integra ese paquete de información. Según la norma, para que la información sea, repito, preservable y accesible a lo largo del tiempo, debe contener información de preservación relacionada con la procedencia, el contexto, una referencia, la integridad, o sea, que no cambien el tiempo, y los derechos de acceso que tienen que ver con la parte de difusión, así como los derechos de uso. Y ese paquete de información, naturalmente, tiene que contener o tener una información descriptiva que permita la localización fácil de ese paquete de información. Fíjense ustedes que es una estructura compleja que a la vez, pensando en términos de un archivo, de un repositorio en concreto, este paquete de información tiene distintas formas. Se llama ZIP cuando recién ingresa al repositorio, se llama AIP cuando se le agregan muchas cuestiones para realmente transformarlo en un paquete preservable, y se llama DIP cuando lo integramos, o cuando lo entregamos, digamos, a cualquier consumidor de información. El otro elemento central que tiene que ver con la preservación en un repositorio es PREMIS. Un repositorio siempre debe tener en cuenta el diccionario de datos PREMIS. ¿Qué es la traslación, diría yo, por decirlo de una manera sencilla, del modelo abstracto que muestra OAIS a unidades semánticas implementables bajo la forma de un esquema de metálogos específicos para preservación? Lo que nos dice PREMIS a nosotros es qué tipo de información debemos asociar al objeto digital para asegurar su preservación, y cómo la debemos asociar en ese modelo de datos que incluye las entidades intelectuales sobre las cuales no habla el diccionario de datos, porque se supone que la vamos a agregar a través de metadatos descriptivos, pero sí habla de objetos, declaraciones de derechos, agentes y eventos, que serían las cuatro entidades de las cuales el modelo de datos PREMIS nos da cómo sería la sintaxis para realmente hacer o asociar un buen tipo de información a cada objeto digital. La conformidad de un repositorio a ese esquema PREMIS significa que seamos flexibles, porque deberemos definir las unidades semánticas de acuerdo a las tipologías de documentos que tenemos adentro del repositorio. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la Biblioteca Nacional de España nos muestra que debería ser la información de un agente, es decir, de alguien que realiza operaciones sobre un objeto digital. Lo que estamos seguros es que, por un lado, ambos modelos, me refiero a AIS o AIS o AIS o Antoapremis, dicen que es necesario registrar una serie de datos mínimos que permiten seguir un objeto digital a lo largo de todo el ciclo de vida en un repositorio. Y a la vez, en ambos modelos, hay dos puntos centrales. Por un lado, el tipo de información que ingresamos, el tipo de zip que ingresamos al repositorio, y el tipo de procesos que realizamos adentro para asegurar que la AIP, o sea, el paquete de información preservable, según la norma, según el OAIS, según la 14.721, es, digamos, el tipo de operaciones que realizamos, es lo que nos va a permitir generar un paquete AIP que sea realmente un paquete preservable. ¿A qué principios se deben ajustar los metadatos? Deben seguir normativas propias de la comunidad designada que está atendiendo a ese repositorio para el tratamiento de los materiales, para su descripción. Por supuesto que los metadatos deben ser interoperables. Sabemos que los repositorios no pueden estar aislados en el mundo. Debe haber control de autoridades, normas específicas, descripciones de contenido, pero no solamente del contenido, sino de esos objetos y las relaciones de esos objetos. A la vez, ¿de algún modo podemos agrupar estas tareas que realiza el repositorio? Sí, digamos, hay tareas que el repositorio digital, lo relativo a la preservación, realiza de manera estable. Cataloga materiales, devenidos de distintos procesos, autoarchiva, autoarchivo, o ingesta por parte de la administración, o ingesta masiva, en distintos formatos de ingesta, agrega identificadores persistentes, la norma lo pide cuando define el paquete de información, cuando se digitalizan materiales que generan nuevos objetos digitales también se atiende a normas, se agregan licencias de difusión y de uso con limitaciones, y ya vamos a ver por qué, pero adelanto, porque en realidad ponemos metadatos, se hacen copias de seguridad, a veces, en algunos casos, se perfilan con paquetes como Droid, con herramientas como Droid, los archivos de un repositorio, se actualizan versiones, formatos, se transforman, se hace el chequeo de integridad, tanto en el ingreso de los objetos digitales como periódicamente, y tareas específicas de preservación como, por ejemplo, migraciones, y también se hacen backup. Pero que hay que pensar, cuando uno habla de preservación digital, con qué frecuencia y en qué lugares se realizan esos backups, y si eso alcanza y es suficiente. También tenemos que pensar que el repositorio realiza tareas de interoperabilidad, porque trabaja con redes de repositorios, con otros sitios web institucionales, con los cuales debe intercambiar de manera transparente, porque el repositorio debe permitir que accedan los motores de búsqueda, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pensamos que deberíamos agregar en un paquete de información de ingreso o de ingesta de un repositorio? Disponer o tener metadatos de preservación para poder realmente asegurar el seguimiento durante el ciclo de vida, como por ejemplo, quiénes trabajaron ese paquete, quiénes lo ingestaron, digamos, quiénes serían los agentes esos, o de dónde provino el paquete. Registrar metadatos descriptivos de las unidades intelectuales, con esto no hay problemas. Registrar metadatos técnicos, esto está muy en pañales, tipología, formatos, versiones con las que se armó ese objeto digital, el agente que lo ha creado, que también eso tenemos que ver, cómo se describe un agente realmente en un repositorio real, y lo que necesitaríamos para estar de acuerdo a una descripción como nos propone el Diccionario de Datos TEMES. Agregar metadatos descriptivos, no se agregan en este momento muchos, si se tratara de una imagen tendríamos que agregar, por ejemplo, resolución, profundidad de bit, formatos de compresión, etcétera, etcétera. Ustedes después podrán ver en detalle las imágenes que yo he incorporado de un zip, por ejemplo, o sea, de un paquete que se ingresa por autoarchivo en un repositorio como el CEDICI. Pero básicamente ustedes van a ver que lo que se agregan son determinados metadatos descriptivos vinculados al objeto digital, tales como el autor, el título, etcétera, etcétera. Y luego, se agrega el objeto digital en sí mismo, por supuesto, se eligen determinadas cuestiones para generar una licencia de uso, y se envía ese artigo. Desde el punto de vista de la administración, los administradores de un repositorio agregan otro conjunto de metadatos, se configura la licencia, desde el punto de vista de la preservación digital, algo importante es que se transforma a un formato preservable, por ejemplo, PDF-A, y también, digamos, lo que se hace es, se agrega un identificador persistente a ese objeto digital, y por supuesto, se, digamos, se chequea la integridad del archivo. Luego, durante el proceso en que adentro del repositorio, el zip, se transforma en una IP, digamos, básicamente, se agregan más metadatos, se transforma el archivo en formato de preservación, como dije recién, se agrega handle, en todos los procesos se verifica la integridad, y posteriormente se sigue verificando. Hay herramientas también que nos permiten generar ZIPs. ¿Qué plus pueden tener en términos de preservación? Por ejemplo, si uno piensa en una herramienta como la Pre-Ingest Tool de OPF, esta sirve para armar un ZIP, produce un documento de metadatos METS, que incluyen, por ejemplo, agentes y eventos, contiene una herramienta que identifica los archivos y reconoce los metadatos, y los verifica, pero es bastante difícil de usar. Tendrían ustedes que ver, es bastante difícil de ser. ¿Cómo se presenta realmente un ítem en un repositorio? Aquí les estoy mostrando los archivos que contiene un ítem en un repositorio. Un archivo que se llama Original, un archivo donde se extraen los textos, algunas vistas especiales, aquí les muestro el tipo de metadatos, fíjense que, por ejemplo, el metadato Provenance está muy lejos de ser un metadato de acuerdo a lo que nos pide, digamos, Premis, en su direccionario de datos. Podemos exportar e importar paquetes tipo A y P, o sea, paquetes mejores conformados, se hace, digamos, una importación o una exportación tipo con un, digamos, un XML que contiene, digamos, distinto tipo de información, con un manifiesto que dice el conjunto de archivos que hay, los documentos y los metadatos, y lo mismo, paquetes de tipo Sars. Pero bueno, ¿qué tienen pendiente los repositorios sin lugar a dudas? Incorporar metadatos de preservación desde la creación, incorporar metadatos Premis con sintaxis acorde a lo que pide el diccionario de datos, licencias completas como parte del recurso y no solo parte de los metadatos, agregados de otros identificadores útiles para visibilidad y desambiguación, de contexto, tener un plan de preservación, un plan de contingencia, e incluso una auto-evaluación en preservación digital. Agradezco muchísimo, me alegro enormemente de ser parte de este grupo, vuelvo a agradecer muy especialmente a Miguel Vardero por haberme permitido estos minutos y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.